hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como hoy volvemos de nuevo con glass of lance aquí un día más con aldea nocturna y hoy os traigo con un vídeo bastante esperado por ustedes porque me habéis dicho aquí entra aquí en el laboratorio que tropa me tengo que mejorar primero vale o digo eso es un yo voy a decir mi opinión personal ya sabéis que ustedes podéis decidir cualquier cosa así vale lo primero que tenemos que tener en cuenta para mejorar una tropa es con la tropa que nos sintamos más cómoda a qué me refiero con esto tenemos que practicar con con varios ataques como pueden ser como por ejemplo lo que hago yo los los bombarderos con bárbaros los gigantes con arqueras que también son bastante bueno así que por ejemplo ahora vamos a tratar con con los bárbaros porque la verdad que no se me ocurre como como atacar a esta esta aldea venga vamos bueno que también con si te hagamos con con esto vamos vamos a probarlo con 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 los esbirros es mejor atacar cuando cuando los tienes al nivel al nivel máximo pero bueno vamos a probarlo a ver qué tal vale esto por aquí las arqueras salen al al rescate no la que otra dime que me la quito perfecto después tenemos que quitarnos esto y vamos a ver si también nos podemos nos podemos quitar el el carbonizador que nos va a fastear bastante y el único sería atacar con con todo a ver lo que podemos conseguir para por aquí vale vamos a tener con con todos los esbirros porque los esbirros también es una es una buena es una muy buena tropa a mí por ejemplo más me han hecho 100 por ciento con con los esbirros pero por ejemplo yo no le he espiado tanto el truco así que tengo que fijarme más en eso en esos ataques para traerlos al canal maldito para que nada nos conseguimos un 45 por ciento porque por ejemplo los esbirros son bastante buenos al nivel 12 porque fijaros que que nos incrementan dos por cada por cada campamento como hoy por ejemplo acaban de atacar con con eso con los esbirros a nivel 12 que dos por campamento es la verdad que mucho vale aquí por ejemplo nos podríamos pensar en el ataque con el ataque con los de dragones porque tiene las defensas terrestres afuera con lo que si nos quitamos las defensas terrestres nos podríamos asegurar bastante colocarle 1 2 3 para que vayan limpiando me ve después esto por aquí vale el truco es sobre todo quitarnos el tema de los cañones la verdad que nos vendría bastante bastante bien vale por aquí no fuera y atacamos esto por aquí a ver si me puedo quitar este este cañón vale cañón fuera con lo que sería hacer ahora la incursión con el con la máquina así que vamos a atacar a ver qué tal vale por aquí vale no nos ponemos al rango de de torre tesla vale dime que llego a activar la habilidad perfecto vale pero los los pederagones también la verdad que están muy pero que muy chetados si sabes atacar bien pues te puedes conseguir 100% a ver si aquí tengo alguna repetición de 100% pero no 74 74 y 50 no ahora mismo no tengo 100% pero digo con con los pederagones se pueden conseguir bastante sobre todo yo por ejemplo llegué aquí a la a las mil copas a las 3 mil copas perdón con los con los pederagones vale tenemos el crusher el manchador mejorándose al nivel 5 y yo creo que lo siguiente que haré es mejorarme el otro o un cañón al nivel 6 para maxiármelo ya bueno la torre la torre tesla tampoco estaría nada mal carbonizador lo tengo al nivel 3 con lo que yo creo que voy bien el mortero 1600 más adelante al igual que esto y la tirodeña así que pensármelo mejor vale voy a ver el rival porque creo que me puede hacer un 100% vale no por ejemplo fijaros que las arquearas a nivel 12 la verdad que están bastante bastante OP también como viste puede sacar 71% con las arqueras muy fácilmente con lo que os digo eso eso ya más por ustedes vamos a ver nosotros vale sabéis que voy a atacar con los bárbaros y con los bombarderos con los bombarderos bombarderos para que vayan rompiendo un poco los muros y los bárbaros a ver si tanquean un poco en lo que me haré en primero la primera muralla ahí fuera la primera muralla tiramos para esas megaminas perfecto con lo que vamos a haría con toda la incursión a ver que podemos conseguir por aquí vamos a atacar también aprovechar para conseguir tanto por ciento y una vez nos quitamos el el eso pues vamos a atacar con todos los bárbaros a ver de que somos capaces de tacera sigamos por aquí atacamos 45 vale a ver si puedo activar la habilidad perfecto vale nos quedamos con un 50% y dos estrellas que que bueno para este tipo de aldea la verdad que es bastante difícil atacar vamos a ver el rival bueno bueno por ejemplo aquí esta vez le hemos ganado con los bárbaros como él como dije él también me atacó con los bárbaros pero sobre todo a mi aldea si le atacas con bárbaros no vas a entrar al al estribal este tipo de aldea la verdad que es muy pero que muy mala así vamos a intentar hacerle un 100% vale tiramos uno por aquí para que limpie estos tres para que limpien por aquí este para que limpie aquí y ir poco poco a poco sacando el el tema ir limpiando vale me quito ese ese llave por ahí vamos a quitarnos esta torre de arquera esta torre de esla nos quitamos esto también vale torre de arquera afuera esto por aquí a ver si me quito también el el cañón doble vale se nos queda bastante pero que bastante cortito aquí también se le podría haber atacado con bárbaros pero no sé por qué no ataque ahora por ahí cañón doble fuera perfecto activamos la habilidad para un golpe que le queda perfecto vamos al crusher aquí uno dos a ver si me lo puedo quitar vale no nos quedamos con con un 53% vale no que pena bueno por aquí ya tenemos esto a ver a ver dime dime que ganamos no dime que ganamos vale por ejemplo fijaros que vale no 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 nos consigue hacer una estrella pero vale si no llega al al 50% pues podríamos ganar vale vale no no tiene una arquera limpiando cuánto hicimos nosotros 53 con lo que no puede conseguir más de un 53% 45% no no mira es que esa arquera 48 vale no pero no pero es que va a conseguir ahora mate un mate la segunda estrella con lo que vamos a perder vale esa arquera la verdad que me acaba de fastidiar la vida me acaba de fastidiar la vida no que pena pero lo he dicho a ver que tropa nos podemos mejorar vale las arqueras por ejemplo al nivel 12 están bastante bien pero sobre todo voy a probar a mejorarme los gigantes al nivel 10 que me habéis dicho algunos de ustedes que están bastante chetados con lo que vamos a hacernos uno de estos 1,2,3,4 uno por aquí quitamos uno para que limpie no lo que yo quiero es quitarme el manchagador primero a ver el puesto de guardia nos lo quitamos con lo que ya que lo activamos vamos a intentar atacarle pero sobre todo esta base está muy bien hecha porque el tema es que cuando te quieres quitar el manchagador te sale el puesto de guardia que es lo que más te va a fastidiar bueno fijaros fijaros que pedazo de diseño chicos vale la verdad que este es uno de los diseños definitivos para VH6 que tranquilos que ya os traeré yo un diseño al al canal así que ya sabéis gente no olvidéis suscribiros si no estáis suscritos activar la campanita para no perderos ningún vídeo compartirlo con vuestros amigos y adiós ahí perfecto